En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la comunicadora Patty Chapo ya aclaró los rumores que giran en torno a la supuesta rivalidad entre Atala Sarmiento y ella. Tras una charla de poco más de 30 minutos, transmitida en el canal de YouTube de Mara, Chapo ya habló de su vida privada, los problemas con otras televisas y reveló que la presencia de Jimena Pérez la chocó en el programa Ventaneado provocó envidias. Castañeda cuestiona a la periodista cómo ha sido lidiar con el factor traición, a lo que Patty de inmediato sacó el tema de Atala Sarmiento, esto en el minuto 25. Es muy fácil detectar cuando alguien es presa de la envidia refiriéndose a Atala, así poco a poco la creadora de Ventaneado relató el caso de Sarmiento vs Jimena Pérez la chocó, cuando llega a Ventaneado Jimena Pérez la chocó, es una mujer hermosa, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñada se aseveró. Chapo también agregó que el estilo de Jimena fue copiado por Atala, justo al día siguiente de su llegada, shorts, medias coloridas y ropa entallada, fueron los detalles, que asegura Patty, le copió Atala a su cuñada. Sorprendida, Castañeda agregó que para su edad no era conveniente el uso de shorts, como la chocó, remató diciendo con eso detectas cuando una persona es envidiosa. ¡Suscríbete al canal!